¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí, Nuria. Hoy tenemos con nosotros, ya le podemos llamar, viejo amigo. Es un amigo de nuestro programa, efectivamente. Un asiduo de Libros con Marco. Jesús Ejido. ¿Qué tal, director de la editorial Reino de Cordelia? Pues muy bien, muchas gracias. Viejo, sobre todo viejo. Viejo al menos, luego amigos. Es un amigo del programa. Es un amigo del programa. Es un buen amigo del programa. Muchas gracias por llamarme, por estar con vosotros. Por estaría más. Encantado. Siempre es un placer recibir a Jesús porque además es una editorial pequeña. ¿Te ofende que te digamos que es una editorial pequeña o al revés? No, no, pero yo no. Diminuta, soy un canijo. Es un artista artesano. Y por eso, porque es una editorial pequeña, pues lleva la chaladura, la locura de seguir publicando. Y además unos libros que ahora veremos con todo tipo de lujo, con todo tipo de detalle, libros ilustrados. Porque Jesús, nos tendrás que explicarlo primero, cómo se hace todo esto. Porque claro, incluso antes de empezar podemos contar un comentario off the record que decía, madre mía, qué libros tan gordos hago. No, la verdad es que trabajo con una editora que además es muy amiga, trabajamos juntos, que es María Robledaro. Y me dice siempre, ¿por qué hacemos libros tan complicados? Pues tiene razón, los complicamos mucho. Pero bueno, la verdad es que es muy divertido. Ahora cuando los veo me asustan, pero cuando te estás metiendo ahí en el libro, pues no. Pero sí, nos complicamos mucho la vida. Ya, pero es que el formato va unido a Reino de Cordelia. Sí, bueno, yo quería hacer libros que al lector le apeteciera leerlos, que los leyera fácil y que además fueran atractivos. Y entonces lo complico mucho para que luego sea muy sencillo. Y la verdad es que sí que nos pegamos unos tutes. Claro, los veo tan gordos, digo, qué barbaridad. Pero sí, la verdad es que lo pasamos muy bien haciéndolo. Es decir, en el proceso de selección de títulos, por ejemplo, ¿eliges un título porque ves que tiene posibilidades de ilustración, porque te gusta el texto? ¿Qué es lo que te mueve a publicar un libro? Por ejemplo, el Macbeth, de... Bueno, Macbeth fue una... Es un ejemplo. Sí, Macbeth fue, por ejemplo, Luis Alberto, habíamos iniciado en la colección de poesía, y él había traducido, Luis Alberto de Cuenca, había traducido dos poemarios de Kitz, La víspera de Santa Inés y Lamia, que es vampírico, y nos divertía mucho. A él le gusta más Santa Inés a mí Lamia, por aquello de que es vampírico. Y habían ido muy bien, tal, y dice, voy a traducir el Macbeth. Bueno, y me pareció bien. Entonces, metí la traducción del Macbeth y dice, para publicar en la colección de poesía. Entonces, me puse a leerlo, y era una traducción tan maravillosa, tan impresionante, que le dije, pero esto no podemos hacerlo así, Luis Alberto, esto hay que sacarlo con la tuna de derecho, en fin, esto hay que sacarlo. Y se me ocurrió que, como Macbeth es tan sangrienta, que un dibujante, un ilustrador como Raúl Arias, que nunca había ilustrado un libro, pero bueno, yo creo que era el que tenía que hacerlo, entonces lo hizo, y fue el que me dijo, Raúl, y me dijo, pero yo lo quiero hacer muy grande. Entonces, bueno, pues, lo decimos, muy grande. Y eso nos permitió también publicar las ilustraciones, el texto de Luis Alberto, y debajo, coincidiendo, el original inglés, para que se pudiera acotejar. O sea, que deducimos que no hay ningún método en tu editorial. No, 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 el método era intentar que la obra quedara lo mejor posible, que fuera muy apetecible leerla, y que además resaltara el valor de la traducción. De hecho, hace poco, hace un año, una universidad, no sé si era vasca o navarra, hizo un informe sobre las mejores traducciones de Shakespeare en España, y la que salía como ganadora era la de Luis Alberto, que es prodigiosa, buenísima. Yo luego le he dicho, ¿por qué no te atreves con el rey leer? Y, ay, me da mucha pereza. Me da pereza. Cualquier día te sorprende. Son dos años de trabajo, o sea, que es mucho trabajo, ¿no? Porque todo lo que parece muy sencillo, tiene mucha elaboración. Y, bueno, yo creo que eso es lo bueno, que el lector no lo note, que el lector lo que diga, ¡ay, qué bonito! Ahora habéis sacado una nueva obra de teatro, ¿no? Sí, aquí tenemos Cirano de Bergerac, que además... Que también requiere un trabajo de traducción. Recupera la traducción de Jaime y Laura Cambani. Sí, lo que ocurre es que... Sí, yo... Sacamos luego Luces de Bohemia, porque a mí me interesa mucho ilustrar a españoles. Yo creo que la literatura española la tenemos en España, no sé por qué, en un segundo o tercer plano. Y a mí me interesa mucho empezar a recuperar también estos españoles. Entonces sacamos un Luces de Bohemia, que también hizo José María Gallego, lo hizo espléndido. Y entonces yo buscaba otro libro que pudiera hacer él y que quedara muy bonito. Y pensando, pensando en los que a mí me interesaban, que me gustaban, y que le podría ir muy bien a José María Gallego, se me ocurrió Cirano de Bergerac, que por otra parte yo es una obra que debo publicar, por mi napia, ¿no? Soy ciraresco. Y entonces yo sabía que había una traducción muy buena, porque me la había contado una librera, de Madrid, Pérgamo, Lourdes, me había dicho una vez, la mejor traducción de Cirano, que ella es una enamorada de Cirano, es la que tiene Austral, de Jaime y Laura Kammani. Entonces pregunté a traductores, pregunté a Luis Alberto, pregunté a mucha gente, y me dijeron, la mejor traducción que es inmejorable es la de Laura Kammani y Jaime Kammani. Entonces llamé a Laura, y negociamos, y le cogí por la traducción, y yo creo que estaba encantada, yo también, es maravillosa. Y José María Gallego también encantado, ¿no? Feliz, está, bueno, además cuando yo cogí a José María Gallego, que la gente le conocía por Gallego y Rey, pero nunca como ilustrador, yo sabía que era un ilustrador magnífico, porque es un dibujante prodigioso, cuando le metí el gusanillo de que hiciera libros, hizo Lerra del Tesoro, y lo hizo como... Lerra del Tesoro magnífica también, Reino de Cordelia. Sí, 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 además vamos de premio en premio, porque con el Babero dieron el premio al libro mejor editado, y con Lerra del Tesoro, el segundo premio al libro mejor editado, y entonces ya se va inviciando, hizo luego Luces de Bohemia, también encantado y tal, y ya, dame más libro, y bueno, y curiosamente la gente dice, no, pero el mejor es el último, el que tienes en la mano, no, Cirano, pues es el que le ha costado menos tiempo, o sea que ya voy a ver si ahora logramos que haga, dos al año en lugar de uno, pero él está encantado, yo también. Le he quitado la camisa todavía al Cirano, porque esto es otro de los secretos del Reino de Cordelia, que la camisa lleva una ilustración, y luego el libro lleva otra, preciosa. Esa es muy bonita. Es la sombra de Cirano. Sí, Cirano, os acordáis que Cirano se enamora de una señora, pero la señora no se enamora de él, de Roxanne, de Roxanne, de Roxanne, porque ella está enamorada de un joven muy guapo, pero bastante bobo, entonces Cirano pone la voz por el bobo, que es cristián, pero sigue enamorado de ella, entonces cuando están en el sitio de Arras, luchando contra los españoles, todos los días se escapa del frente, y cruza el frente entre los proyectiles, o sea, se juega la vida, para mandar una carta a Roxanne firmada por Cristian, cuando vuelve de echar la carta, es la ilustración de dentro, que se ve el amanecer, todo lleno de humo, las bombas, y como él viene de sortear la frontera con el sitio de los españoles, para enviar esa carta de amor a Roxanne, que además no la firma ni siquiera él, es un amor secreto, la firma su marido, el enamorado tonto de Roxanne. El verdadero hombre de teatro, uno de los grandes hombres de teatro españoles es Jesús. Desde luego. Si no, no es verdad, porque hay los libros, aparte de que hemos hablado de dos libros de teatro, pero que hay otros, y hay otro, pero es que son muy teatrales los libros, es decir, es una visión del libro muy espacial, muy dramática, muy, muy, una puesta en escena. Una puesta en escena, cómo me gustaría leerlo, o sea, intento que sea muy bueno el texto, pero que también que el libro te sea muy amable, que te apetezca tenerlo. Me gusta que huela bien, que tenga buen tacto, que no brille, en fin, bueno, a veces lo consigue, a veces... Y casi siempre sí, Jesús, siempre lo consigue. Está bien, claro, reconocemos. Son preciosos los libros. La otra obra a la que nos referíamos es La venganza de Don Mendo. Pues mira, La venganza de Don Mendo, estábamos un día en casa Luis Alberto, Miguel Ángel Martín y yo, no sé qué hacíamos en mi casa, pero estábamos los tres, y todos estábamos pensando qué podíamos ilustrar. Y creo que dijo Luis Alberto, pues mira, se cumple ahora el centenario del estreno de La venganza de Don Mendo en Madrid. Así, digo, pues venga, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y quién la puedo hacer? Y se me ocurrió aquel dibujante del jueves, Fer, que hacía las historias medievales, y entonces le llamamos, tú harías, si yo no he ilustrado nunca. Bueno, pues te atreves o no. Bueno, y ya está. Entonces lo dije a mi distribuidora, dije, vamos a hacer La venganza de Don Mendo. Y me dijo, no hagas eso, que no vas a vender nada, no hagas eso, eso no vende nada, eso no tiene ningún interés. Y estamos agotando ya una edición de dos mil y cinco ejemplares, o sea que acertamos. ¡Ay, acertamos! Que no siempre acertamos. Nosotros tenemos aquí pendiente un programa con Luis Alberto y con Alfonso Usía de La venganza. Sí. Pero decimos para que... Para que se animen. Eso es, exactamente. ¿Qué opinó Alfonso Usía? No, no, les gustó mucho, les gustó mucho. Porque sabes que él es... No, 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 de reconocer que a todo el mundo, que ha visto La venganza de Don Mendo, que el libro le ha gustado mucho, y los herederos de... Bueno, que ya no tiene herederos, pero ya está en el domino público. Pero sí, los descendientes de Muñoz Seca, incluso me llamaron y me mandaron e-mails para felicitarnos, que desde luego era la obra que le hubiera gustado leer a Muñoz Seca. Yo encantado, yo me lo pasé muy bien, y la obra es muy divertida. Y intentamos hacer una venganza de Don Mendo, pues, yo creo que cada libro también tiene su época, ¿no? La había hecho Mingote, que la había hecho muy bien, la había hecho Herreros, que había hecho una pequeña pequeñita preciosa. Sí. Yo creo que ahora faltaba una venganza de Don Mendo moderna, ¿no? Y, bueno, Fer saca guardias civiles, postres de la luz, o sea, todavía no dará... Bueno, carteles en la cárcel de Don Mendo con Marilyn Monroe. Yo creo que hacía falta una venganza de Don Mendo del siglo XXI. Contexto revisado por Luis Alberto de Cuenca. Sí, Luis Alberto lo que hace es que cotejó todas las ediciones, y luego hizo esas maravillosas notas que ha de ser Luis Alberto, porque, generalmente, los que hacen libros y ponen notas, lo hacen para demostrarlo, lo ocultos y lo listos que son. Entonces, la nota es como pedantona, pero Luis Alberto hace unas notas muy explicativas, muy sencillas, que ayudan mucho a la lectura, y con un enorme sentido del humor. Entonces, da gusto leerla y no son nada pedantes, son maravillosas. A veces las notas son tan buenas como el propio texto, ¿no? ¿Cuándo empieza el matrimonio entre el reino de Cordelia y Luis Alberto? Pues, tampoco lo sé. Yo tenía mucha amistad con Luis Alberto desde que yo era periodista. Incluso, en muchos proyectos que yo había participado o dirigido, pues, proyectos a veces estrambóticos. Por ejemplo, en aquella época de cuando empezó la gran crisis de la prensa, llegué a dirigir hasta una revista de teléfonos móviles, y tenía una sección de ciencia ficción que hacía Luis Alberto. O sea, y cuando monté la editorial, pues, que se lo expliqué, se lo conté, pues, le pedí ayuda. Entonces, fue tremendamente generoso, y yo creo que esa relación ha ido creciendo. Cuando monté la editorial conté fundamentalmente con dos personas, una era Luis Alberto y otra era José Esteban, Pepe Esteban, que había sido editor, y con la relación con los dos sigue hasta ahora. O sea, que muy bien. Y tenemos muchos proyectos con Luis Alberto, y ahora hemos publicado sus canciones completas. Las canciones que ha escrito para grupos musicales, bueno, para la orquesta Mondragón. la Mondragón, algunas para Gurruchaga, y luego una para Loquillo, porque publicamos, nunca se han publicado, se han publicado a veces las canciones de Luis Alberto, pero se han mezclado con los poemas, que luego han sido versionados, nunca se ha hecho una edición completa de lo que son las canciones, solo las canciones, y esta vez hemos recogido todas las canciones, no poemas, sino las canciones, todas, todas las de Mondragón, las que hizo para Gurruchaga, y la que hizo Balmoral, que es la que hizo para Loquillo. ¿Habéis sacado un libro sobre Manuel Azaña? Sí, bueno. Cuéntanos un poco. El fantasma de Azaña se aparece en Chaque. Sí, Alfonso Vázquez es un periodista, que es malagueño, que yo le conocí porque, a la muerte de José Luis Col, hicimos un grupo que íbamos con él, la tertulia con Col, que tenía una tertulia mensual, mensual en la sobra de Donostiarra, decidimos hacer, por indicación de la viuda de Tilde, un homenaje a José Luis, que era un concurso de novela corta de humor. Y uno de los primeros premios que ganó, el ganador era Afonso Vázquez, que ganó con una novelita corta, que él titulaba Una de Cayos, y que yo me pareció tan ordinario, que titulé Viena a sus pies. Que es que la novelita contaba que el podólogo del rey Francisco José es atropellado en Viena por el primer coche que circula, por el Rolls que circula en Viena, que se le gusta más, el que se lo han robado dos días antes. Entonces, los seguidores del podólogo, sus discípulos, buscan desesperadamente quién es el anesino. Entonces, ahí sale toda aquella viena. Entonces, me pareció brillantísima, muy divertida, y el anime que siguiera escribiendo. Publicamos varios libros con él cortitos, y luego ganó el García Pavón con una novela policiaca que abría una serie, y que esta es la última que la cierra, que es que él se ha inventado, que la Armada Invencible, cuando llega a las costas de Devon, se enquista, y entonces toma una localidad, ahí en el canal este de Inglaterra, y le pone la bandera española. Ahora hace un cañón, y hasta donde llegue el cañón es territorio español. Y él juega que esa colonia española en Inglaterra, que se llama San Roque on the Rocks, aún existe, y se entra en las novelas, en los años 40, después de la Guerra Civil Española, y después de la Guerra Mundial, con lo cual San Roque es como la despensa, porque Inglaterra sufre una gran hambruna, y hay tráfico negro de chorizos, jamones, embutidos, y obras de Valle y Clar, que se venden mucho en el mercado negro inglés. Y ahí ha situado a un comisario de policía, represaliado por Primo de Rivera, que se llama el comisario Montpou, que es amigo de un periodista, que se ha marchado a vivir a un hotel, con la guerra, que es Julio Camba. Y entonces, cada novelita, es un hecho policiaco en San Roque. La primera se llamaba San Roque on the Rocks, luego publicamos la segunda, que era La invasión de los hombres loro, que era, que aparecían unos... Sí, me acuerdo. Exactamente, que era un viaje que hacía San Roque y Dalí, y la tercera, que hazaña, acaba de venir del exilio de Lisboa, ha dado una conferencia en el Ateneo, que además le han puesto el busto de Franco, y está tremendamente molesto y cabreado, y le invita a María Zambrano, que es la nueva directora del Instituto de Estudios Cantianos de San Roque, a estudiar con su hermana Araceli y con sus gatos, le invita a dar una conferencia. Y entonces llega a San Roque Ortega y Gasset, y en ese momento aparece muerto en la cercana isla de Lundi, el cadáver de un chino, con un papel que se ha tragado antes de morir, y se mezcla con que la princesa Isabel, la actual reina Isabel, es muy seguidora de Ortega y Gasset, que también está aquí, a la que adora. Menos mal que no era seguidora de la Ateneo. Y entonces se disfraza para llegar a San Roque a escuchar la conferencia. Mientras tanto, de repente, Azaña, ahí está en la regresante, se le empieza a aparecer el fantasma de Azaña, vestido en chaque con todas las carreteras, y con lo cual Azaña Ortega se pone malísimo. Para evitar el problema que ya mucha gente, debido a la inflexión cultural española, que nadie sepa quién es María Zambrano, o quién es Ortega y Gasset, hemos hecho como las novelas de Agatha Christie, un índice de personajes. Un índice de personajes. Está al principio, donde explicamos quién es quién, porque sale incluso el padre Pilón, que está de visita al San Roque. Qué bueno. Pasa un poquito más. Bueno, esto hemos sacado, bueno, aquí está la fotografía de San Roque, con la infante y tal, pero hemos sacado, y luego hemos encontrado una tipografía, que son gatos, porque ya sabéis que la manía que tenía María Zambrano por tener gatos. Sí, 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 en lugar de tener asterisco ponemos gatitos. Son todos gatitos. Qué gracia. Bueno, y más libros, que no tienen nada que ver con esto, por ejemplo, Miguel Ángel Martín, al que también debemos una entrevista, Brian Debrain, que ahora además habéis recopilado, el Brian Debrain. la primera, Brian Debrain, son tres libros, y el primero que publicó en su momento, La Cúpula, está absolutamente agotado. Hace un año salió la edición italiana, y entonces pues teníamos la ilusión de hacer una edición por todo lo alto, y hemos hecho como un tintín de Brian, un tomazo gordo, con lomo de tela, con grabado, en fin, y está muy contento, ahora se marchaba unos días, que le hacer un homenaje en Lisboa. En Portugal. Sí, pero firmará, vamos, estará firmando, ahora presentaremos el libro en unas semanas, y bueno, yo creo que nos ha quedado muy bonito. Falta cierto reconocimiento, creo yo, en España. Es verdad que en eso llevamos la cabecera Libertad Digital, que le he dado el premio Libertad en su primera edición, muy merecido, pero es verdad que es un talento por descubrir en España. Sí, tal vez en España el cómic tiene un componente, pues más de superhéroe, manga, un poco menos elaborado. Pero no es así, claro. No, y entonces Miguel Ángel, es verdad que ha tenido más reconocimiento en Francia, en Italia, muchísimo. fíjate, fijaros que la República la eligió como la mejor obra hace cuatro o cinco años publicada en Europa, ¿no? Y a lo mejor en España no tiene el, yo creo que el prestigio que tiene en Europa, pero a mí me da igual, a mí yo le quiero mucho, es un amigo mío, y yo le, para mí es un lujo publicar a mí, Miguel Ángel Martín, y yo estoy encantado. O sea, que él... ¿Publicáis libros de gente que no se dedica, o no parece que se dedica a la literatura, como Antonio Sánchez Jiménez, el especialista en Lope? Sí, de Antonio hemos publicado un libro de cuentos magnífico, que me hizo mucha gracia, y le vamos a publicar ahora otro, El castillo de Bárbara, estamos trabajando en él, que sacaremos en septiembre. La verdad es que el género fantástico sí que ha habido en España, en Merino, por ejemplo, la pienso en Merino, pero no se cultiva demasiado, Garci, por ejemplo, que también ha cultivado algo, que sacamos también otro libro de él, un libro pequeñito de Robín de los Bosques, muy bonito, saldrá ahora, en unas semanas, pero Antonio hace un género fantástico muy moderno y muy literario, que yo creo que no abunda demasiado, muy borgiano, y que a mí me interesa mucho, porque escribe muy bien y es un hombre de una enorme amabilidad, y aunque está en la distancia de los países fríos, ahí, en Suiza, en Suiza, pues, en fin, hace una literatura muy española, y yo creo que es muy interesante, y yo estoy muy contento de tenerlo en el catálogo. Bueno, Jesús, siempre es un placer tenerte aquí. ¿Tú nunca reclamas, Jesús, nada de las instituciones, del Estado, las ayudas? Bueno, ayudas sí, lo que ocurre es que las ayudas, ya sabéis que en cuatro años, o cinco años, la redujeron un 84%, según el Ministerio, según yo, un 88%. Y luego, cuando hice el Quijote, que casi me arruinó, que era el aniversario... Miguel de Cervantes, con B. Con B, que era como él firmaba, recuerdo que pedimos ayuda institucional, y sí, que nos compramos, nos compramos 16 ejemplos. Muy bien. Madre mía. Muy bien. En fin. Bueno, Jesús, mucho ánimo. No, no, no me quejo. Somos tus fans. Muchas gracias a vosotros. Gracias, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, y enhorabuena a vosotros por vuestro programa, que también mantener un programa de cultura es muy importante para todos, para nosotros, y también para el país. Gracias a todos los presentes.